Tu coche, un santuario. Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miznath y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para hablarles de esta palabra tan hermosa. Pongan mucha atención, esta palabra está en Éxodo 25, 8. Ya sabes, te invito a que leas del 1 al 9, pero yo voy a tocar el punto 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Qué bonito saber que Dios quiere habitar en medio de nosotros, ¿verdad? Bueno, escucha muy bien lo que es un santuario. Un santuario es un lugar o un templo que ha sido sagrado porque ahí se manifestó algo divino. ¿Escuchaste bien? O sea, nosotros podemos hacer que nuestro coche sea un santuario porque ahí se manifieste algo divino, o sea, algo que venga de Dios. Nuestra casa puede ser un santuario, nuestro salón de clases puede ser un santuario, nuestro, no sé, nuestro jardín. Cualquier lugar donde se manifieste algo divino puede llegar a ser un santuario. Eso se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero la verdad, la verdad es que a veces nuestro coche no es un santuario. Ni nuestro coche, ni nuestra casa, ni la cocina, ni el jardín, ni ningún lugar se convierte en un santuario. ¿Sabes por qué? Porque a veces permitimos que los gritos gobiernan ese lugar, el enojo, etc. Pero hablando en específico del coche, fíjense, amiguitos, que yo me he dado cuenta últimamente que a veces en el coche solamente se escuchan regaños, gritos, sombrerazos. Que siéntate bien, que ponte bien el cinturón, crúzate el cinturón, que ya te dije que te pongas el cinturón. ¿Les ha pasado? A lo mejor eso solo pasa en mi coche. O baja los pies del cinturón, no molestes a tu hermano, no hagas esto, no hagas el otro. Y de repente ya, todos estamos muy callados, enojados, todos enojados. ¿Y sabes qué? De pronto tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos, en todo lugar donde nosotros estemos, debe convertirse en un santuario. Porque depende de nosotros, depende de nosotros ese ambiente. ¿Sabes? A veces estamos molestas las mamás, a veces venimos a prisa, porque a lo mejor no hiciste la tarea del día anterior. A lo mejor se te olvidó y tu hijo te acaba de avisar que tenías que llevar un kilo de frijoles, refritos, y no lo trajiste, entonces la mis te va a regañar o cualquier cosa que pone los nervios de punta y te altera. Y entonces, en vez de que tu coche sea un santuario para glorificar a Dios, donde reine la paz, donde puedas aprovechar el camino a la escuela para orar por tus hijos, etc. Ay, se vuelve un lugar así como que todos vienen de mal humor, etc. Pero ¿sabes qué, amiguito? Yo te sugiero que a partir de hoy pongas tus oídos atentos, tus antenitas atentas, tus ojos atentos. Y cuando tú veas que el ambiente está así como súper tenso, tú ayudes a que ese lugar sea un santuario. A lo mejor puedes ayudar a poner música que glorifique a Dios. Hay muchos grupos, hay muchas alabanzas que hacen, ay, como que todo cambie, como que todo mejore. Y aparte, conforme la vamos cantando, estamos confesando la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Entonces, cuando tú estás confesando la palabra de Dios y estás cantando, poco a poco vas sintiendo como el Espíritu de Dios va, ay, como trayendo ese alivio a tu corazón. Y lo que eran gritos hace un minuto, pues todo como que recobra ánimo. Entonces, si en tu poder está el cambiar el CD o el poner el celular de tu mamá y poner música bonita, o a lo mejor puedes decir, fíjate, a veces nosotros teníamos una frase como familia que de repente ya sabíamos cuando andábamos así como con los nervios de punta. Entonces, mis hijos luego, luego decían así como que, ¿y si cambiamos nuestra actitud? O luego yo también lo proponía, ¿no? Así como que se siente el ambiente muy tenso. Y es así como que, bueno, ya hay que cambiar nuestra actitud. Ok. Y aunque no podíamos sonreír, todos volteamos y nos sonreíamos. Todos volteamos y nos sonreíamos. A veces es necesario que forcemos un poquito esa situación. Ay, y digamos, no, no vamos a permitir el enojo, no vamos a permitir salir en maldición. O sea, sino que podamos ir a la escuela o a donde vayamos y que lleguemos con gusto, con alegría, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Sí, a lo mejor la regaste, pues pídele perdón a tu mami o a tu papi. Y a lo mejor dices, ay, perdón, mami, ahora ya me voy a poner el cinto. Porque a veces no obedecemos y entonces por eso hacemos que nuestros papitos se enojen. A veces nuestros papitos vienen súper contentos y súper felices. Pero si voltea tu mamá, a ver, imagínate la escena. Si voltea tu mamá y te vuelve a ver con los pies arriba del sillón, pues se va a molestar. O si voltea y te vuelve a ver sin el cinturón cruzado, te va a regañar. Entonces vamos nosotros a ser prudentes, obedientes. Y vamos a participar para que todo lo que hagamos sea un santuario. ¿Te parece? Mira, busque en internet, baja, descarga la música, compra la música que necesites poner en tu coche. Y así sea una distancia corta o una distancia larga, haz que tu carro, que tu coche se convierta en un santuario. Que del camino a donde vayas, puedas glorificar a Dios con tus palabras. Y que vayas confesando la palabra de Dios. Y cuando menos te des cuenta, están todos súper felices y contentos. Ojo amiguitos, si su caso es que ustedes no tienen un coche y van a la escuela o a cualquier lugar, en transporte público, en bicicleta, en moto, etcétera, no importa. Tú aplica esta palabra de convertir en un santuario el lugar en donde estés. Si estás en la calle, si estás en la panadería, si fuiste a la papelería. O sea que todo lugar donde tú vayas, se convierte en un santuario. Entonces amiguitos, vamos aterrizando este tema por poco a poquito. Otra vez que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces amiguitos, si tú quieres que Dios habite aún en medio de tu coche o de donde estés, tú puedes hacer un santuario para Dios. Haz que en ese lugar se pregone la palabra de Dios, se pregone sus maravillas. Mira, no necesitas tener música precisamente. A veces puedes hablar de cómo te fue en el día, qué hizo Dios contigo, qué te habló Dios en el día. A lo mejor puedes platicar la historia de un misionero. A lo mejor puedes platicar un testimonio. Fíjate muy bien. Bueno, te voy a platicar un testimonio de rápido. El otro día fuimos a una paletería y entonces tenemos un hijo que le gusta muchísimo compartir. En todo momento da, pero así hasta te exige casi, casi, pásame una moneda, pásame una moneda. Vamos a bendecir a la señora, vamos a bendecir al señor. O así, ¿no? Y a él le gusta mucho, mucho, mucho bendecir a los demás. Aunque él, si solo tiene un sándwich o solo tiene una moneda, él se la quita y da. ¿Y qué crees? Que fuimos a la paletería y entonces la señorita le regaló un helado. Así, literalmente. Cuando mi esposo preguntó cuánto era, no, no, el helado se lo regaló. Y mi otro niño fue así como que, ay, pero ¿por qué le regalaron un helado? Entonces le recordamos. ¿Sabes qué, mi amor? Cuando tú das, Dios te lo devuelve. De una u otra forma Dios te bendice también a ti. Entonces esa fue una gran lección para nosotros. Y de eso veníamos platicando en el coche, comiendo helado y comiendo la paleta. Y veníamos platicando de cómo realmente la palabra de Dios se cumple. Nosotros les hemos dicho mucho a nuestros hijos, al que al pobre da, a Dios presta. Entonces mi hijo el mayor sabe que darle al pobre es prestarle a Dios y le gusta mucho dar. Entonces, bueno, ese fue un tema de conversación desde la paletería, paletería, hasta la casa. Y, pues bueno, yo sé que ahí estuvo Dios con nosotros, siendo glorificado a través de la obra que hizo esa mujer para bendecir a mi hijo. Pero bueno, amiguito, yo sé que tú tendrás muchísimas historias así, pregúntale a tus papás, sácales la sopa, diles que te digan todas esas bondades donde Dios se manifiesta en sus vidas. ¿Va? Que Dios te bendiga y que tengas un gran día. Bye.